Vamos a ver ahora las selecciones en Blender 2.8. Para explicarlo he creado tres objetos, una cajita, una mona y una esfera. Si clico en un objeto lo selecciono y además si nos fijamos un poquito más el objeto quedará rebordeado por un borde naranja. Esto significa claramente que es el objeto seleccionado en el cual si yo ahora muevo con la G pues será el que se mueva. Sencillo. ¿Qué pasa si yo quisiera sumar una selección? Sumar la mona más la caja. Pues tendríamos que pulsar la tecla shift, clicar y nos quedaría seleccionados los dos objetos. Le doy a la G, ahora moveríamos los dos, pero si nos fijamos un poquito más veréis que el último objeto seleccionado, la caja, tiene un reborde naranja más clarito, un color más claro y este más oscuro. Si ahora con el shift clicamos en la esfera, la esfera ganaría ese reborde naranja claro. ¿Qué significa esto? Significa que esta esfera es el objeto activo. El objeto activo o el polígono activo, según si estamos en este modo o en modo de edición de polígonos, nos va a servir para realizar determinadas acciones que veremos más adelante. Ahora no quiero complicarlo mucho. Si por ejemplo ahora quisiéramos quitar un objeto de la selección, de estos tres, si mantenemos otra vez pulsado la tecla shift y volvemos a clicar en la esfera, quitaríamos la selección de la esfera y volveríamos a nuestra caja y a nuestra mona. Como veis ahora mismo no hay ningún objeto activo, ya que el que teníamos lo hemos quitado, pero tampoco pasaría nada. A menos que queramos hacer una operación que requiera objeto activo, pues tened en cuenta que si nos lo pide es porque no hay ningún activado. Si yo era pulsar a shift y clicar otra vez en la mona, este sería el objeto activo. Y si quisiera deseleccionar la caja, pues tendría que seleccionarla con shift clic izquierdo y volverle a dar para que lo deseleccione. Primero lo pones en objeto activo y luego lo deselecciona. La selección más típica, si venís de otro software que no sea Blender, es simplemente clicar y arrastrar. Y crearemos una caja de selección. Esto está funcionando así porque tenemos aquí activada esta herramienta en el menú de la T, del toolbar, tenemos seleccionada la select box, que es una selección por caja. Clicando y arrastrando podemos seleccionar. Este tipo de selección se puede cambiar. Si mantenemos pulsado el botón, podemos cambiar a otro tipo de selección. Vamos a ver ahora la select, que sirve simplemente para clicar y seleccionar. Esta no nos permite hacer ninguna caja. Si tenemos este modo y clicamos fuera, directamente moveremos el objeto. Y lo que yo recomiendo para hacer selecciones de caja, pues es o bien pulsamos aquí y seleccionamos select box, o le damos al W, iremos ciclando las opciones hasta llegar a ser el box, o pulsar la tecla B. Con la tecla B haremos una selección también por caja, independiente de qué herramienta tengamos seleccionada. Con la B nos sale esta cruceta, clicamos y arrastramos y nos haría una selección. Cuando terminemos la selección, simplemente desaparece y si quisiéramos hacer otra selección, tendremos que volver a pulsar la B. Si queremos deseleccionar, podemos clicar fuera de un objeto en el canvas, quitaríamos la selección. Y si quisiéramos hacer una selección, por ejemplo con la B, ahora podremos pulsar shift, clic, sumaríamos aquí. Y ahora, si cojo otra vez la B y hago una caja, nos añade también el último objeto seleccionado. Clico fuera, le doy a la B, le doy otra vez a la B y como veis, suma selección. ¿Por qué está sumando selección? Porque con el atajo de teclado, por defecto, siempre va sumando selecciones. Si quisiéramos que restara, o pulsar la B, tendremos que mantener pulsado la tecla shift y arrastrar. Y de esta forma, deseleccionaríamos. Voy a deseleccionar clicando fuera y en cambio en la herramienta de select box, si en vez de pulsar la B, hacemos el arrastre. Clicamos una, clicamos otra. Como veis, no nos suma. No nos suma porque tenemos configurada esta opción en el active tool. Que pone que va a hacer una nueva selección cada vez que arrastremos. Esto va a ser una nueva selección, esto va a ser una nueva, una nueva, siempre va a quitar la anterior por una nueva. Este menú lo tenemos aquí en el menú de la N, en tool. También lo tenemos aquí en el properties, en la primera pestaña, active tool. Y como veis, tenemos aquí los modos de selección. Hacer una nueva. Extender la que ya tenemos, que sería lo que viene por defecto con la tecla B. Clico fuera. Tendríamos a hacer una sustracción de la selección existente. Quiere decir, por ejemplo, que si tenemos un objeto seleccionado y nos ponemos en modo sustracción, pues va a eliminar la selección. El siguiente modo es invertir la selección. Por ejemplo, tengo el mono seleccionado, selecciono todo. Y más del inverso, me deselecciona el mono para seleccionar el resto. Este menú de selecciones también lo podemos sacar en el header, que es toda la barra superior, pero está oculto. Tendríamos que hacer botón derecho en alguno de estos botones y en las opciones de header, activar show tool settings. Le damos y tendríamos aquí arriba a la izquierda todas las opciones de selección o si cambiamos de modo por el círculo, por ejemplo, pues nos saldrían las opciones de círculo. Voy a dar al W para volver al modo de selección de caja. Voy a desactivar el header, botón derecho, show tool settings, lo voy a desactivar. Ya lo tengo en este menudo aquí o en la N, no quiero verlo una por tercera vez. Y para seleccionar y deseleccionar todo, con la tecla A. Si le volvemos a dar a la tecla A, va a seguir seleccionando todo. Y si hacemos Alt más A, va a deseleccionar todo. Por otra parte, podemos seleccionar todo con la A y hacer una doble A rápido, a A, para deseleccionar. En el blender anterior, hacíamos toggle entre la A y volverle a dar a la A para seleccionar y deseleccionar. No os preocupéis, para los que estéis acostumbrados a eso, se puede cambiar fácilmente, lo veremos en una clase de tips. Otras selecciones muy interesantes son las selecciones con la letra C. Nos saldrá este icono radial, con el cual podemos mantener pulsado el clic izquierdo e ir sumando a la selección. Eso sí, para sumar a la selección habrá que pasar por encima de su origin. Si no, no seleccionará. Le doy a la C y veis, si selecciono aquí, no suma, pero en cuanto paso por el centro, donde está su origin, pues sumará la selección. Para que lo tengáis en cuenta cuando veáis que algo no se selecciona con la C. Como este círculo es muy pequeño, con la rueda del mouse hacia arriba o hacia abajo, pues se puede aumentar o disminuir el tamaño, de forma que sería muy sencillo seleccionar aquí. Y con Shift y clicamos, pues deseleccionamos. También se puede deseleccionar con botón central del mouse, lo dejamos pulsado y arrastramos. Y de esta forma también podríamos deseleccionar. O, con C, si dejamos el Shift pulsado, lo mismo. Otro método bastante interesante es usar el laso, que se hace con Ctrl, botón derecho. Nos saldrá un laso y el objeto que esté dentro quedará seleccionado. Si seleccionamos parcialmente un objeto, nos sumará la selección, pero si pasamos por su origin o su pivote, pues ahí sí quedará seleccionado. Si queremos quitar con el laso una selección, Shift control y hacemos el laso. Estos métodos de selección no son lo más óptimo para seleccionar objetos, ya que con la caja suele ser suficiente o sumar con Shift. Muchos de ellos están pensados para el Edit Mode, que es el modo de edición de polígonos, cuando tenemos que seleccionar muchos polígonos. Pero yo lo voy enseñando para que nos vayamos acostumbrando y cuando lo vuelva a contar en Edit Mode, pues os suenan un poquito más y os hayáis familiarizado con ellos. Algo muy interesante también de los atajos de teclado de selección, funcionan en casi todos los editores de Blender. Si vamos a Load Liner, voy a hacerlo un poquito más grande, pulso la tecla B para hacer la selección de caja, pues aquí también funciona y podremos hacer una selección de caja. También funciona la tecla A para seleccionar todo, doble A o si le doy el A y Alt A también deseleccionaría todo, digamos que funcionan igual. Si estamos en el menú de V, simplemente voy a ir a VEditing, voy a seleccionar la mona. Aquí pasaría lo mismo, ya explicaremos más adelante cómo funciona el VEditing, pero si le doy el A B hace una selección de caja, Alt A deselecciona, A selecciona todo, doble A deselecciona, B caja y C podemos seleccionar con la selección circular. Voy a cancelar con botón derecho para terminar y voy otra vez a Layout. Por último, voy a explicar los mismos atajos, pero con las herramientas. A mí me gustan más los atajos, me parecen más rápidos. Ya habéis visto el Select Box, pues es hacer la caja de selección, tenemos el circle, que es igual que el círculo, con la ventaja que en el modo herramienta podemos rotar y seguir seleccionando. En cambio, voy a darle W para volver al modo selección y voy a darle al círculo de atajo. Mantiene la cámara fija y no podemos rotar, pero podemos usar la rueda del mouse para hacerlo más grande y más pequeño y aquí no podríamos. Tendríamos que hacer el tamaño del círculo con el radio, ir aumentando el radio para ir aumentando el círculo. A mí me parece un poquito más incómodo, aunque la verdad es que la ventaja de poder rotar, pues en alguna situación no está mal. Igual, aquí teníamos la opción de hacer una nueva, extender la selección o sustraer. Voy a darle W para cambiar a la siguiente herramienta de selección, que sería el laso, pero en modo tool. Y esta funcionaría muy parecida al atajo. Yo creo que no hay apenas diferencia. Y esto básicamente son las selecciones en Blender. Luego, dentro de las selecciones, es verdad que podemos activar, por ejemplo, el modo proportional, que es este botón de aquí, que si le damos, se nos iluminará en azul, y significa que si yo ahora muevo este objeto, nos sale alrededor de él un círculo, que podemos agrandar con la rueda del mouse y tendrá influencia sobre los objetos de alrededor. Como veis, hasta la esfera nos llega, si lo hacemos un poquito más grande, empezará a tomar fuerza sobre los demás objetos. Cuanto más grande sea el círculo, que se cambie con la rueda del mouse hacia arriba o hacia abajo, pues tendrá más influencia o menos influencia sobre los objetos. Esto es válido para mover, también para rotar, y para escalar. De hecho, si hacemos más pequeño el proporcional, va a escalar proporcionalmente. Para desactivarlo, podemos pulsar la tecla O de nuevo, o clicarlo. Además, dentro de las opciones del proporcional, hay preconfigurado diferentes tipos de fuerzas del proporcional, una que sea más suavizada, otra que sea más dura, etcétera. No tiene mucho sentido en el modo que estamos viendo ahora, esto tendrá más sentido cuando veamos la edición poligonal, así que voy a dar a la O y voy a desactivar el proporcional. Y yo creo que con esto tendríamos cubierto la parte de selecciones, por lo menos en Object Mode, dentro de Blender. Así que espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.